Música Hoy en el vídeo del canal les vamos a hablar de la clasificación de las setas. Para ello le hemos preguntado a José Ángel Prado, miembro de la Sociedad Micológica Extremeña. Él nos da unos consejos a la hora de conocer las setas, en qué hay que fijarse y que debemos conocer antes de adentrarnos en el mundo de la micología. Cuando uno empieza en esto nadie nace aprendido y hay que empezar poquito a poco. Lo suyo es empezar a salir al campo con gente que sepa, para que te vaya explicando sobre el terreno directamente cuáles son todas las características de los diferentes ejemplares. También asistir a exposiciones como esta que va a ir a ver ahora en el vídeo, que se hacen en muchísimos sitios, asistir a charlas y cómo no contar con guías de campo, que podemos llevar al campo perfectamente, en las cuales nos vamos a ver con diferentes especies, con muchas fotografías, que nos pueden aproximar a muchos ejemplares, con las características todas de los sombreros, del pie, de la carne, del color, de las reacciones químicas. Y poco a poco ir aprendiendo cuáles son las diferentes, sobre todo las principales familias. Saber lo que son las amanitas, saber lo que son los boletos, saber lo que son las setas de la madera, que hay diferentes grupos muy grandes. Y luego a partir de ahí ya es todo cuestión de prácticas y de experiencias y de estar continuamente estudiando, preguntando. También hoy día se pueden entrar en internet, que hay muchísima información y con todo esto, y paciencia y constancia, claro, está, pues nada, poquito a poco ir aprendiendo de las, sobre todo las principales especies y sobre todo, muy importante, las especies que son más venenosas porque hay que evitarlas siempre para no consumirlas. Siempre vamos a encontrar los grupos principales de comestibles, las que merecen la pena, y aprender también las peores. Hay setas muy malas, venenosas, de las que digamos que pueden ser mortales, solamente hay cuatro o cinco. La clasificación es muy compleja, un trabajo minucioso. Según la utilidad que le demos las personas, encontramos setas comestibles, venenosas o tóxicas, setas no tóxicas pero sin interés culinario y setas alucinógenas. ¿Esa seta que estamos viendo? Este es un escenodermo. Mira, los peores de loco, los peores de zorra. ¿De siempre? Hay muchísimos, muchísimos. Puede ser polipílicos. ¿En qué hay que fijarse para clasificar una especie? Bueno, pues mira, como hay muchos tipos de setas, hay de muchas formas y la mayoría, la inmensa mayoría son las que tienen sombrero y pie, como un parágrafo. Y ahí es donde está el mayor problema porque hay muchísimas. Entonces, para diferenciar cada especie, conviene coger varios ejemplares en el campo que no estén ni demasiado viejos ni demasiado jóvenes. Que estén, digamos, en su punto de maturación óptimo. Y empezamos, en las descripciones que vienen en las guías, empezamos por la parte superior del sombrero, que se llama la cutícula. Ahí veremos si la especie que nos está identificando es lisa, tiene escamas, es verrugosa, es húmeda, cambia de color o no cambia de color. Hay que ver también el borde del sombrero, si tiene estrías, si es liso, si es curvado. Cada especie tiene una característica determinada. Por debajo están las láminas, en el caso de los agaricoides, si solo por esto tiene abajo tubos, eso es muy importante. Y el tipo de lámina también nos va a decir en la descripción si son láminas apretadas, si son separadas, si son ventrudas, si son más o menos sinuosas. Luego, en el pie, nos va a decir también qué tipo de pie, si tiene anillo, si no tiene anillo, si el pie tiene estrías, si es liso, si es corto, si es ancho, si es ventrudo, si es más o menos, tiene bulbo en la base, es decir, que ha engrusado, si tiene bulba o no tiene bulba, pues un saquito que hay debajo, porque tienen todas las amanitas. Y, en fin, cada seta tiene unas características distintas. También luego, al corte, nos va a decir también qué tipo de carne tiene, el olor que tiene, si la carne reacciona con el, por ejemplo, con el aire y cambia de color. El olor también es importante. Hay algunas setas que despreten unos olores muy característicos. El color, incluso el sabor. En la rússula, por ejemplo, son una serie de especies que no hay ninguna venerosa, pero hay algunas que pican, pues simplemente guardan el sombrero y dan un pequeño mordisco y si pica, pues no es prometible, pero si es dulce, pues sí, se pueden comer. Y luego, claro, ya, como he dicho antes, la experiencia, sobre todo, y poco a poco hasta que nos vamos quedando con las características de las diferentes especies. En la exposición les mostramos los ejemplares ya clasificados. Han utilizado el microscopio para mirar las esporas, un trabajo más lento y más delicado. Han mirado libros y han observado cada parte de las setas, todo ello para que podamos disfrutar de las especies encontradas en nuestras dehesas, tanto dentro como fuera del monumento natural. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, José Ángel, por tus explicaciones. Muchas gracias a vosotros y yo espero que sí, que sigamos celebrando estas jornadas por muchísimos años más. De hecho, con este llevamos ya 18, que en realidad hubieran sido 19, porque por culpa de la pandemia el año pasado no se organizó nada, pero vamos, ya casi 20 años organizando esto, yo creo que esto sí, que esto tiene continuidad. Además, teniendo a la gente que tenemos aquí de la asociación de las subterráneas y mientras que el ayuntamiento colabore también en la organización de las jornadas, yo creo que esto seguirá muchísimos años más. Espero que así sea. Gracias.